Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez en un video más de International Biological College. Seguramente por el título que fue lo que te atrajo, de que últimamente en algunos de unos años para acá ha sucedido de que muchas personas que padecen diabetes tienen niveles de glucosa alto. ¿Por qué es preocupante? Es preocupante porque estas personas generalmente mantienen un control en cuanto a sus medicamentos en orden, se alimentan adecuadamente, incluso algunos practican ayuno intermitente, pero los niveles de glucosa en sangre no ceden. Y eso sucede también en personas que son relativamente sanos y que no son diabéticos, pero de repente se incrementan los niveles de azúcar y nada los hace bajar. Entonces esto se debe principalmente a un problema en una hormona. Esta hormona que es conocida como cortisol y que la preparan, o mejor dicho, la elaboran las glándulas subterrinales que están cada una de ellas encima de nuestros riñoncitos y cuando ellas están funcionando y demás pues van a elevar nuestro contenido de cortisol en sangre y esta elevación de cortisol va a hacer que nuestra glucosa aumente. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Pues que precisamente esto puede llevar a que algunas personas se desesperen o creen que están en una etapa ya límite y lo único que sucede realmente, amigos, es de que tenemos elevados los niveles de cortisol. Ahora vamos a ver cómo se da todo este proceso, qué pruebas podemos hacer. Pero recuerda que nuestros videos son con carácter educativo, informativo, no pretenden sustituir la visita a tu médico porque sobre todo en ese tipo de casos es importante que te acompañe y que te guíe a tu médico de confianza. Bien, decíamos el cortisol es una hormona que cuando está elevada de forma anormal nos va a incrementar los niveles de glucosa y esto puede causarnos diabetes, entre otras complicaciones. No te va a dejar revertir la diabetes ni controlar tu glucosa aunque estés llevando el tratamiento de forma excelente. Hay que dejar claro esto, esto se da en casos de personas que han llevado su tratamiento adecuadamente, se toman sus medicamentos a la hora, se alimentan saludablemente, pero que aún así la glucosa no se ve. Ahora te explicaré qué hace que sube el cortisol, cuáles son los síntomas y cómo estabilizar la concentración de esta hormona en nuestro cuerpo. Soy el Dr. Galvez y te voy a acompañar durante el siguiente video. Ahora recuerda aquí abajito darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para que te lleguen videos de este tipo. También toma en cuenta que nuestro instituto ofrece 14 diplomados y en muchos de ellos aprendes cómo mejorar tu salud. Bien, hablemos del cortisol, es una pregunta frecuente y a eso se debe su importancia. Hay pacientes que no tienen diabetes, como decíamos, tienen el cortisol alto y por eso mantienen niveles altos de glucosa. Y aquí necesitamos un tratamiento diferente, obviamente. Lo primero que tenemos que hacer es verificar los niveles de cortisol en sangre y para eso vamos a hacer dos pruebas. Vamos a mencionar una posteriormente. La primera es una que se tiene que hacer por la mañana y se llama cortisol sérico matutino que se puede hacer entre las 8 y las 10 de la mañana. Tomando en cuenta que los niveles de cortisol por la mañana, entre 7 y 10 de la mañana o cuando nos despertamos precisamente a las 7 de la mañana, se mantiene elevado. Y este va a bajar poco a poco durante el término del día, manteniendo su concentración más baja por la noche. Eso es lo que debe suceder en una persona sana, obviamente. La segunda prueba es el cortisol en saliva por la noche. De hecho, esta prueba es más precisa para cuantificar el cortisol presente en nuestro cuerpo. Recuerda que esto debes hacerlo siempre acompañado de tu médico. Solo uno no puede porque tiene que estar en control del profesional adecuado para este tipo de patologías. El cortisol es una hormona que está secretada, como dijimos al inicio, por las glándulas suprarrenales, las cuales están ubicadas arriba de cada riñón. La producción de cortisol está bajo la dirección del cerebro por medio de la glándula pituitaria a través de un mecanismo de respuesta. En una persona normal y saludable, el cortisol es producido en un patrón de altas y bajas donde la hormona puede presentar niveles altos y bajos durante el día. Es lo adecuado y es lo normal. ¿Por qué es tan importante el cortisol en estas circunstancias? Esta hormona es importante para nuestro metabolismo, está relacionada, mejor dicho, con nuestras defensas. Es una de las hormonas principales para la respuesta del cuerpo al estrés agudo y crónico. Por eso es de que vamos a ver más adelante qué es lo que dispara las concentraciones de cortisol en nuestra sangre. En condiciones estresantes y crónicas y en ciertas condiciones médicas, los niveles altos de cortisol se hacen permanentes y esto es lo que nos va a provocar con el tiempo diabetes. Esto puede causar, obviamente, problemas de salud al suprimir nuestro sistema inmunológico y alterar el metabolismo para que la persona esté más propensa a desarrollar diabetes, osteoporosis, fatiga crónica y aumento de peso, entre otras enfermedades que podemos padecer cuando se elevan los niveles de cortisol. Lo que es peor, y aquí viene lo interesante, amigos y amigas, porque esto es bastante común. Las personas con depresión o síndrome de estrés postraumático, ellas pierden la capacidad para apagar la producción de cortisol causando un círculo vicioso. La depresión y el estrés postraumático hacen que los niveles de cortisol no se apaguen y se mantengan incrementándose. ¿Qué otro factor va a elevar tus niveles de cortisol en sangre? Principalmente el estrés patológico y la ansiedad. Cada una de ellas va a elevar por separado las concentraciones de cortisol en sangre. El segundo factor que eleva el cortisol también es la mala calidad de sueño y aquí es uno de los factores importantes porque muchas personas tienden a no dormir adecuadamente y es aquí donde nuestro cuerpo se repone y mejora la concentración, los niveles de cortisol en sangre. Por eso la importancia de mantener un buen sueño. Otro factor que aumenta los niveles de cortisol son los medicamentos esteroideos como la dexametasona, la prednisona y la betametasona. Estos medicamentos son similares al cortisol y eso va a permitir que se eleve tu glucosa en sangre. Algo menos frecuente en esto es padecer el síndrome de Cushing o que tu glándula suprarrenal la que está encima de los riñones esté funcionando además liberando cortisol de manera excesiva. Lógicamente si sufres cualquiera de estos trastornos no va a bajar la glucosa ni aunque estés llevando una alimentación baja en carbohidratos, alta en fibras, realizando ayuno intermitente porque el problema no es en sí la alimentación sino que es nuestra forma de llevar nuestra vida a través de estrés, a través de ansiedad y a través de estados depresivos. Otra causa puede ser que tengamos un tumor o un adenoma de hipófisis el cual aumenta los niveles de cortisol a través de esta glándula. Para eso puedes hacerte una prueba, la prueba que se conoce como ACTH. Esta nos va a medir la concentración de cortisol en sangre y si está elevada pues podemos pensar precisamente también en un tumor de hipófisis. ¿Cuáles son los síntomas si yo tengo el cortisol elevado? Son muy variados, pero antes déjame decirte que debemos sospechar cuando una persona tiene diabetes y no se puede controlar de que sea problema de cortisol alto. Toma en cuenta que este factor tiene que darse primero, que el paciente se alimente saludablemente y que haga, mantenga los patrones de consumo de sus medicamentos adecuados. Entonces, si aún así no se dé la glucosa, podemos sospechar de cortisol alto. Otra causa aparente es el aumento de peso, el cansancio, la debilidad, digamos las estrías púrpuras en la piel, la depresión, el insomnio, la hipertensión, entre otros factores que van a incrementar los niveles de cortisol. Los factores principales a tener en cuenta son principalmente y algo bastante común es el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio y evitar los medicamentos esteroídos. ¿Qué tratamiento se podemos recomendar? Te vamos a recomendar dos plantas al final, que no es porque nosotros supongamos que nos ayudan a bajar los niveles de colesterol, sino precisamente porque hay estudios científicos en donde han demostrado que reducen los niveles de cortisol en nuestra sangre. Recuerda que el cortisol alto no solo te mantendrá la glucosa elevada en sangre, sino también puede hacer que padezcas de úlceras gástricas, osteoporosis, mayor riesgo de infecciones, hipertensión y colesterol alto, entre otros. Toma en cuenta que esto no va a disminuir con una alimentación baja en carbohidratos y con ayuno intermitente, que son excelentes, porque aquí el problema no son los alimentos, sino que es la ansiedad, la depresión, el estrés, etc. A todo paciente se le deben controlar estos parámetros. Por supuesto que no, solo a los que acabo de mencionar, que aún llevando unos niveles adecuados de control de sus medicamentos y su alimentación y no sé de la glucosa, entonces podemos sospechar de cortisol alto. Te voy a recomendar algunos elementos que te van a ayudar a reducir. Primeramente está el yoga, la aromaterapia, la meditación, el apoyo psicológico y puedes usar también la famosa melatonina como factores. La valeriana es otra planta excelente para reducir los niveles de estrés o de ansiedad y depresión. El azafrán, por ejemplo, es una de las plantas que han presentado estudios donde reduce los niveles de cortisol en sangre y eso vamos a poner aquí en la pantalla la información al respecto. Hay otra planta de origen mexicano con un alto valor para reducir los niveles de cortisol en sangre que es el Tempascolole. Tempascolole, ese es el nombre, es un poquito enredado, pero es una planta de origen mexicano y se encuentra no solo en México, sino en algunas partes de Centroamérica también. Los estudios revelan que han demostrado disminuir los niveles de cortisol en sangre. Ahora bien, te preguntarás cómo tomarlas. Siempre que hagas esto, recuerda mantenerte en contacto con tu médico de confianza. Nosotros no damos valores generales, amigos y amigas, pero cada paciente es diferente. Lo que para una persona funciona es una concentración, para otros no se requiere esa concentración, se requiere más o menos. Entonces, siempre es importante que acudas a tu médico. A nosotros, ¿qué te puedo decir? De forma bastante general, es que tú puedes tomarte unas 3 a 4 tazas del té, ya sea de azafrán o de Tempascolole, y eso va a mejorar tus parámetros, pero tienes que irte a hacer exámenes y eso es bajo la supervisión de tu médico de confianza. Bien, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado este video. Y si es así, no vacile, no dude en aquí abajito, darle like a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. Tenemos más de mil videos donde usted encontrará formas de tener una vida más saludable. Saludos amigos y amigas.